En la cocina tradicional española existen miles de platos cuyo principal ingrediente es la patata. Con Chef Plus Induction hoy vamos a realizar uno de los más conocidos y contundentes, patatas a la riojana. Necesitaremos los siguientes ingredientes. Ingredientes para cuatro personas. Un kilo de patatas, 200 gramos de chorizo, una medida de tomate rallado, un pimiento rojo asado, 200 gramos de cebollas, media guindilla, dos medidas de caldo de carne, un cuarto de medida de aceite de oliva, sal. Primero pelamos y cortamos las patatas en trozos grandes. El chorizo en rodajas grandes. También troceamos las cebollas y el pimiento a dados de uno por un centímetro. Programamos nuestra Chef en el menú Freír-sofreír 10 minutos a 180 grados. Comienza a cocinar. Vertemos el aceite en la cubeta y doramos la cebolla y el pimiento unos 5 minutos. Luego añadimos el chorizo y dejamos 5 minutos más los ingredientes ya introducidos en la Chef. Hasta que finalice el programa. A continuación, se incorporan el resto de ingredientes. Las patatas, el tomate rallado, la media guindilla, el caldo de carne, y la sal. Cerramos la tapa y programamos el menú Presión 20 minutos a 135 grados. Y ya podemos disfrutar de unas exquisitas patatas a la riojana que recomendamos comer calientes. ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video.